¡Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro canal! El día de hoy les traigo uno de mis vídeos favoritos porque les traigo un haul de nueva temporada esta vez con cosillas de Sarah, Pull&Bear, Stradivarius y también les traigo unas hollitas con un código de descuento que me ha enviado una marca que se llama WooWear les hice un unboxing cuando me llegó en uno de mis vlogs pero bueno, he dado un poco más de tiempo para probarlas, a ver qué tal la calidad y demás poderles dar mi opinión 100% sobre la marca he ido a la playa, me he duchado con ellas, las he puesto un poco más a prueba y hoy sí que sí, se las puedo recomendar porque me han encantado y bueno, que he empezado aquí un poco intensa este haul me presento antes que nada para los nuevos por aquí que no me conocen yo soy Milly, intento subir vídeos todas las semanas principalmente de hauls, vlogs, rutinas para los que están siempre conmigo por aquí todas las semanas mil, mil, mil gracias por estar aquí un día más y a todos los que son nuevos no olvidéis suscribirse para que forméis parte de esta pequeña familia que poco a poco sigue creciendo y que me hace muchísima ilusión antes de empezar también les recuerdo por aquí en Instagram que por allí estamos un poco más conectados durante toda la semana subiendo fotitos, reels, hablando con ustedes un poquillo más por historias y bueno, que por allí estamos un poco más conectados durante toda la semana por allí los espero y nada, empezamos septiembre con un super haul de nueva temporada con muchísimas ganas, espero que estén muy bien con esta vuelta a la rutina septiembre siempre ha sido un mes para empezar nuevas rutinas para proponernos todas estas cosas que queremos cumplir no pasa nada por no cumplir todo aquello que nos proponemos lo importante por lo menos es proponerlo e intentarlo así que nada gente, muchísimo ánimo, muchísima suerte en este nuevo curso o en todo lo nuevo que estéis emprendiendo en septiembre y nada, que no me enrollo más porque me pongo muy intensa y me gusta hablar, hablar, hablar y hablar así que nada, ahora sí que sí, empezamos con el haul bueno, y voy a empezar esta vez por las joyitas las que les voy a enseñar a continuación son de una marca francesa que se llama Mouer, que aunque tenga el nombre en inglés es una marca francesa de muy buena calidad son de plata, maciza y chapado en oro y ahora que llevo un mes utilizándolas he ido a la playa, me he duchado con ellas las he utilizado un montón, sobre todo las más pequeñitas que serían estas de aquí para mí estas son un básico que utilizo siempre es el típico arito y luego enfrente tiene pequeños brillantitos estos son los que más he utilizado y la verdad es que me los he quitado hoy para grabar el vídeo y podérselos enseñar y les prometo que el color está exactamente igual a cuando me llegaron así que se los recomiendo 100% los otros que me enviaron sí que son un poco más llamativos pero igualmente son una preciosidad y estos otros también me tienen enamorada no tienen nada que ver con el anterior porque son más llamativos pero igualmente me encantan son como torcidos ellos también me dejaron un código descuento para todos ustedes así que se los dejaré por aquí en la pantalla y abajo en la descripción también junto a su página web por si queréis entrar a echar un vistazo porque tienen cosillas muy muy chulas bueno y ahora paso a Stray Various aquí también me he cogido un pack de estos típicos de Stray Various es que yo siempre que los cuido y no me guste yo con ellos me suelen durar bastante así que me gusta mucho sobre todo porque vienen 10 pendientes por 7,99 así que súper bien y es que son súper bonitos una conchita luego perlitas un rayito por aquí también y estas otras que son como unos aros dorados que también me encantan no sé a mí me flipa todo esto de bisutería me encanta ya tengo 4 agujeros en cada lado y quiero seguir no paro pero bueno soy así un desastre que lo vamos a hacer ahora voy con lo siguiente que me he cogido en Stray Various que estos pantalones por favor yo creo que estos pantalones han sido mi compra favorita de este verano se los enseñé en uno de los primeros hauls cuando estaba empezando el verano les juro que yo no sé cuántas veces me he puesto estos pantalones no puedo decir todos los días pero vamos de 7 días que tiene la semana 5 los he utilizado estos shorts de aquí me flipan los otros que me había cogido pues eran con el agujero este justo debajo del culete que también se veía súper guay mi idea era comprarlo en algún otro color me gusta la chica y me dijo que estaban agotadísimos tampoco había mi talla que sería una 38 solo quedaba esta 36 quedan súper súper bien son súper cómodos y voy con la siguiente prenda que me he cogido en Stray Various que sería esta falda con estampado de cebra me flipa muchísimo tenía muchas ganas de tener algo con ese estampado falda súper súper bonita se ve un montón me la he cogido en talla M y veréis qué bonita queda puesta me encanta me encanta muchísimo y además que está muy bien de precio también solo me costó 15,99 y por último de Stray Various me he cogido este top que parece como si fuera una chaquetilla viene con estas súper tiras aquí debajo que es para darle la vuelta alrededor de la cintura y la verdad es que me parece que queda súper sexy ya veréis cómo queda esto en el clip luego también me gusta muchísimo el detalle de los brillantitos estos alrededor de todo el borde me pareció diferente y sobre todo en conjunto con esta falda que les acabo de enseñar queda increíble he cogido una talla S que por cierto como siempre intentaré dejarles todos los links a las prendas abajo en la descripción y nada eso que me lo he cogido en una talla S y el precio es 12,99 y ahora pasamos a Pull&Bear que aquí me he cogido dos cosillas pero en realidad iba en busca de estos pantalones que se los vi a Sarvaseyredo y me encantaron desde que se los vi creo que con cualquier top básico dan un rollazo son súper largos acampanados bastante altos o también tienen estas dos tiritas que son para darle la vuelta alrededor de la cintura no sé que me flipa ya veréis cómo queda en el clip nada que me los he cogido en una talla S porque tampoco había mi talla estaban súper agotados y el precio es 17,99 ya os digo creo que este estilo de pantalón y sobre todo este estampado o lo amas o lo odias pero a mí desde luego me chiflan y lo siguiente que me cogí en Pull sería este top que llevo hoy puesto no me pude resistir porque me encantó sobre todo por el color también me encanta la forma del pecho que es así como fruncidito viene con esos tirantes al cuello y luego la parte de atrás también hace la espalda súper bonita que es como para atarlo con un nudito es decir que yo lo utilizo sin sujetador creo que hace la forma del pecho súper bonita no sé si es porque en mi caso yo no tengo nada de nada pero bueno para todas las que sean como yo que sepan que queda genial bueno gente y por último vamos con Sara que aquí me he cogido algunas cosillas también primero es este top blanco básico de estos de canalé que me parece súper súper cómodo los lados pues tiene el detalle este del agujerito con estas tiritas para anotarlas y nada que me parece un básico para todos los días blanco y me encanta que tenga el detalle este a los lados porque lo hace como diferente el precio estaba súper bien para hacer de nueva temporada solo me costó 7,95 y me lo he cogido en una talla N lo siguiente que me he cogido en Sara y que decir que me ha encantado sería este vestido negro básico ya lo sé pero puesto queda súper bonito parece que es un vestido que voy a utilizar muchísimo y un vestido negro nunca falla otoño invierno aquí en Canarias que tampoco ha quedado muchísimo frío yo me lo imagino con una chaquetita por encima puesto queda increíble viene con una hebilla aquí en el centro me encanta la forma de que a los lados de la cintura es como descubierto y queda súper bonito puesto el precio era de 25,95 me lo he cogido en una talla S lo siguiente de Sara sería esta camiseta que es como de la tela de las camisetas básicas de Sara pero luego alrededor de la manga tiene como este volante me parece súper bonita para el día a día con cualquier pantalón la cogí en este color beige porque me parece que va bien con todo pero también la tenéis en blanca y en negra creo que también me la he cogido en una talla S y el precio es 9,95 y vamos con la última prenda de Sara que me la cogí porque me encanta el color azul ya me ven pero no sé creo que ha sido todo un fail porque cuando llegué a casa y me lo probé dije ¿Cómo te cogiste esto? No lo entiendo la parte de arriba es así de canalé como súper ajustada pero luego la tela de la parte de abajo es diferente no sabría explicar qué tipo de tela es esta este no me gusta me parece como muy acartonada la parte de abajo si tuviera un poco más de movimiento no sé yo creo que es por la tela que no me gusta como me queda así que creo que este lo voy a devolver porque no me termina de convencer no sé ustedes qué opinan igualmente me lo probaré para que podáis verlo está en otro color creo que en verde y en negro he cogido en una talla S y el precio es de 17,95 y bueno esto ha sido todo para el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho yo les mando un besazo y un abrazo enorme mil gracias por seguir aquí conmigo un día más los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo chao chau